Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo creo que ya estamos grabando. Bienvenido a este poderoso programa para principiantes del Marketing Online. Te saluda de todo corazón Luis Font. Aquí con nosotros está también Ada Lima, Ángel Ramírez, Carmen Alvarado, Mariela Torres y Yadira Monroy. Espero que estés bien. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Bien. Súper bien. Mariela Torres. Mariela Torres, ya la escuchamos. Perfecto. Estamos bien contentos. Ya has visto prácticamente tres o cuatro videos sobre este poderoso programa. Prácticamente ya no queda más nada que decir. Los resultados hablan por sí solos. Más de 37 personas han ingresado en los primeros tres días del lanzamiento. Así que estamos bien contentos. Mira, y lo que queremos hacer ahorita es recordarte nada más del gran valor que tiene este programa. Recuerda que te vamos a ayudar a ti a crear tu branding personal en 30 días. Y lo vamos a hacer entregándote un blog. Un blog optimizado en la plataforma de WordPress, optimizado para Google. También te vamos a dar un plan de trabajo de 30 días. Vas a tener que tomar acción porque, bueno, aquí llegas a este programa es a ver resultados rápidamente. 15 horas de tutoriales en videos, 2 horas de miembro, más de 44 sesiones de coaching para implementar todo lo que estás haciendo. No hay ningún programa como este, especialmente en el mercado latinoamericano y también por el precio de 80 dólares. Recuerda que todo esto, solamente por el precio de 80 dólares. Si tú divides 80 dólares por los 30 días que dura todo el curso, estamos hablando de 2 dólares 58 centavos al día, que tienes que invertir en tu branding personal y en la transformación de tu negocio. Así que, bueno, más no se puede decir. Ingresa ahora mismo. Abajo ves el botón donde puedes hacer clic. Vas a ver un formulario. Lo único que tienes que hacer es escribir tu nombre, tu apellido, también el título del blog que debería ser tu nombre, tu apellido. Eso es todo. Ingresar a este programa. Te garantizo que vas a empezar a ver una transformación rápidamente. Mira, y una cosa, que la gran mayoría de las personas que ingresan a la venta directa, a la venta directa online, a través de los negocios online, lo que nosotros estamos buscando es un cambio. Queremos un cambio en nuestras vidas, una vida personal, en nuestra vida profesional. Queremos todo a través de un cambio en nuestras economías. Es decir, ganar más dinero. Si tú ves toda la población del mundo, yo creo que un 99% de todo el mundo quiere vivir mejor, quiere tener una vida mejor, quiere un futuro mejor. Y esto significa ganar más dinero para poder tomar vacaciones, para poder adquirir cosas que necesitan, para poder ofrecerle una vida mejor a toda la familia. Y eso es lo que nosotros queremos. En la industria de la venta directa, los negocios multinivel, se promueve mucho el estilo de vida. Inclusive, esa es una manera de cómo tú puedes mercadear tu branding personal en el internet, a través de tu estilo de vida. Pero además de estilo de vida, hay algo que dentro del Dream Dream Wasanga, nosotros hablamos, queremos, y es algo de nuestro propósito, de no solamente tener un excelente estilo de vida, pero también calidad de vida. La industria promueve estilo de vida, nosotros promovemos también calidad de vida. ¿Qué significa esto? Bueno, tienes un estilo de vida donde estás yendo a vacaciones, puedes financiar cualquier proyecto, vacaciones, adquirir cosas materiales, que eso es bueno, porque para eso es el dinero, ¿verdad? Pero también, ¿sabes una cosa? Que además del dinero, hay otra cosa que se llama el tiempo. La gente adinerada, la gente de éxito, valora más su tiempo que el dinero, eso te lo garantizo. Ya cuando tú tienes tiempo para dedicar las cosas importantes de tu vida, como tu familia, tus hijos, tu esposa, tu novia, tus papás, tus mamás, que tengas el tiempo para hacer las cosas que te encanta a ti hacer, ya estamos hablando de que tienes cierto nivel de calidad de vida. Y vamos a empezar a hablar aquí con varias personas, por ejemplo, con Ada, con Ángel, con Carmen, con Mariem y con Jaira, porque quiero que escuches cómo ha cambiado, no solamente el estilo de vida, pero sino que también la calidad de vida. Vamos a hablar con Carmen Alvarado desde un principio, porque ya sabes que es una madre independiente, ya sabes que tienes muchísimos obstáculos frente al camino, se mantiene bien atareada, la agenda full, porque tiene un hogar, tiene los hijos, tiene la escuela, tiene su trabajo, su propio negocio, ok. Y vamos a escuchar cómo es que ella ha podido ingresar a este programa de principiantes y en poco tiempo mejorar su calidad de vida y también su estilo de vida. ¿Te parece bien? Carmen, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? ¿La escuchas? Sí, claro que sí, Luis. Muchísimas gracias. Aquí súper contenta con todo lo que pues estamos haciendo en este momento y como acabas de decir, el estilo de vida mío pues ha cambiado bastantísimo, porque ahora llevo una vida más relajada, más tranquila, sinceramente tengo tiempo para estar más con mis hijos, tengo tiempo para ir al gimnasio, tengo tiempo pues para dedicarme más a mí, más a mi persona, valorarme un poquito más en mi autoestima, todo lo que, o sea, uno ha aprendido dentro del Green Team sinceramente ha sido un crecimiento profesional, un crecimiento en mi desarrollo personal y también en mi economía, que sinceramente tanto yo como mis hijos estamos disfrutando, pues ahora se dice de un estilo de vida excelente, ¿por qué? Porque ya tenemos para salirnos de viaje, ahora por ejemplo para diciembre que viajamos, con lo que he ganado prácticamente y sinceramente estoy súper, súper feliz porque todo se puede lograr. O sea, si tú me estás viendo en este momento y eres madre soltera así como yo y vives en el extranjero y no tienes absolutamente a nadie, así como yo que no tengo absolutamente más que a mis hijos y estoy viviendo en Costa Rica porque soy de Perú, pero aún así trabajar, estar dentro del programa de principiantes a mí me ha permitido disfrutar económicamente y un crecimiento totalmente, totalmente grandísimo en mi forma de pensar, en mi forma de cambiar, todo para mí ha sido excelentísimo. Así que te recomiendo mucho este programa, sé parte de este programa, tu estilo de vida va a cambiar excelentísimo, económico en todo, en todos los campos. No te quedes ahí solamente viendo cómo nosotros estamos prácticamente creciendo en todos los campos, tú también puedes ser parte de esto. Así como yo entré, sé tú también parte de esto, te invito porque de verdad vas a tener, ¿qué te digo yo? Vas a tener un estilo de vida la cual tú te mereces, grandísima, así como lo estoy disfrutando yo con todo mi equipo aquí en este momento. Buenísimo, buenísimo. Y sabe una cosa, que yo tengo un vecino que es un hombre emprendedor y tiene su propio negocio y tiene personas que le maneja su negocio tradicional, pero yo desde mucho tiempo, y él no sabe, él no sabe esto, que yo siempre lo he llamado mi héroe, porque por mucho tiempo yo salía a trabajar en las mañanas y yo siempre veía a mi héroe con juguetes afuera, con un motorhome, con lanchas, con motocicletas, él tiene todos los juguetes, todos los juguetes que un hombre pudiera desear tener. Y yo cuando antes estaba trabajando, esto era hace más de 15 años, cuando yo salía de mi casa a manejar, yo muchas veces lo veía a él, él se estaba montando uno de esos juguetes y se iba a disfrutar de su día. Yo decía, algún día, algún día, yo voy a ser tan próspero como ese hombre. Cuando mucha gente sale a trabajar, a un trabajo que ellos no quieren estar, no les están pagando la cantidad de dinero que se merecen, están dedicando mucho tiempo a un trabajo que no quieren, que no están contentos. Hay personas que están en otro estilo de vida, que tienen calidad de vida, porque tienen tiempo para hacer las cosas que los hacen felices, que tienen pasión por hacer. Y eso para mí es algo muy poderoso. Y por eso yo le decía, ese es mi héroe. Si tú mañana te estás levantando a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y estás metiendo tú las llaves del carro y lo estás prendiendo para salir a un trabajo que no quieres, que no te valoran, que no te llevas bien con tu jefe, recuérdate de nosotros, porque nosotros estamos trabajando desde casa, estamos generando ingresos desde casa. Yo he ganado 1000 dólares, 1500 dólares en un solo día, 200, 300 dólares en un solo día desde casa. Así me he visto, me pongo mis chores, mis chanclas, ando por la casa caminando, salgo a almorzar con mi esposa, disfrutamos del día, recojo a los niños de la escuela prácticamente todos los días y lo puedo hacer porque el internet me permite a mí ahorrar más tiempo. Y eso es lo que llamamos nosotros calidad de vida. Vamos a hablar con Mariema Torres porque también tiene muy buenos ejemplos sobre lo que llamamos nosotros calidad de vida, no solamente estilo de vida. Mariema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? No te escuchamos, tienes que activar el micrófono. Ahora sí, ahora no. Si quieres, sal tantito, Mariema, y vuelve a entrar. Perfecto. Vamos contigo, Yadira Monroy, ¿sí? Sí, claro que sí. Bueno, háblanos un poquito más de tu estilo de vida. Estás trabajando en casa, estás generando ingresos de casa. Háblanos un poquito más de calidad de vida. ¿Cuáles son tus experiencias en términos de utilizar esta plataforma para ganar dinero en el internet? ¿Cómo has mejorado tu calidad de vida? Bueno, pues muchas gracias Luis, muchas gracias a todos. Un placer estar nuevamente en este hangout. Y bueno, sí, la verdad es que mi calidad de vida ha cambiado muchísimo. Precisamente yo lo que hacía era que me levantaba mi trabajo, me levantaba que era más o menos como a las seis de la mañana. Este, yo tenía que salir a las siete de la mañana corriendo, me tenía que pues aventar el tráfico de las mañanas. Yo tengo, yo tengo que, ahora sí que viajar prácticamente a la ciudad. Tenía que viajar a la ciudad donde estaba mi trabajo. Yo me, más o menos, yo el tiempo que yo hacía eran más o menos unas dos horas y media de camino para llegar a mi trabajo. Entonces, era mucho estrés en ese tiempo que yo estaba en el tráfico y llegaba corriendo y bueno, si llegaba tarde, pues el jefe que te regaña y que si te van a descontar que si la mitad del sueldo, bueno, del día. Bueno, bueno, ¿no? O sea, era este, mucho estrés para mí en esos momentos, ¿no? Entonces yo cuando, cuando ingresé a lo que fue en negocios multinivel y más específicamente negocios por internet, realmente mi cambio fue muy grande, ¿no? Porque ahora sí, digamos que tengo el tiempo, o sea, realmente no tengo una hora a la cual levantarme. Digo, obviamente sí hay que ser disciplinados, ¿no? Cuando uno es su propio jefe, ¿no? Pero ya no estoy así con la apuración de estarme levantando. O sea, ya no, no ha habido ya un día que me levanto a las seis de la mañana, este, con la apuración de que tengo que llegar al trabajo, ¿no? Este, ya si me levanto a las seis de la mañana, bueno, ya es porque quiero o porque me voy a ir de paseo, este, pero realmente así que, que sea por el, por el estrés de llegar a mi trabajo, pues ya no, ¿no? Sí. Entonces yo estoy súper feliz con eso y aparte de que yo estoy ganando dinero desde mi casa, o sea, realmente, por ejemplo, lo que tú mencionabas, ¿no? Han, han habido días en los que abro mi computadora y veo 500 dólares en un día y digo, guau, este, y no tengo que ir al tráfico y no tengo que, este, cumplir el horario o que me estén mandando, que me estén diciendo, ay, Adira, no hiciste esto y me regañé, ¿no? Por, por alguna cosa que tal vez no hice, este, este, esa es una gran diferencia, ¿no? Y, y nosotros estamos aquí realmente en un equipo, eh, en donde además de que obviamente no está el jefe que me está regañando y diciéndome, aquí estamos un equipo y nos apoyamos, ¿no? En un trabajo siempre te recalcan los errores, hiciste esto mal y no sé qué, ¿no? Aquí en cambio, bueno, sí, a lo mejor y se hacen algunos errores, pero realmente es más aprendizaje, ¿no? Eso también yo creo que es bien importante. Y realmente el tiempo con mi familia, o sea, lo disfruto mucho más porque antes llegaba tardísimo a mi casa, llegaba casi a las 11 de la noche por todo el trayecto que me tenía que aventar, este, pero ahorita estoy aquí en mi casa y mis papás me dicen, bueno, estás aquí en la casa, este, no estamos preocupados de que te vayas hasta, o sea, bien lejos y a ver, este, este, cómo te va en el camino. Digo, afortunadamente nunca, este, pues me asaltaron o ese tipo de cosas, pero pues sí los papás siempre están con ese, ese, ese temor, ¿no? De que, ay, que regrese bien mi hija y todo ese tipo de cosas y ahorita pues estoy tranquila en mi casa, o sea, realmente no tengo ese problema. Claro. Y este, pues yo estoy muy contenta, ¿no? Porque estoy ganando dinero en mi casa, mis amigos se sorprenden porque dicen, pues, ¿cómo estás ganando dinero si no estás yendo a un trabajo normal, no? O sea, como que sí se sorprenden y dicen, ¿cómo la estás haciendo, no? Y a veces, aunque yo les explico, pues, obviamente no me entienden mucho, pero ellos se sorprenden, ¿no? Y yo realmente estoy muy contenta porque puedo hacer aquí, o sea, lo que quiera en mi casa, este, estoy con mis papás, o sea, no, no, no tengo que estar preocupada por el, por el trabajo estar saliendo, ¿no? Realmente para mí, eh, tengo una libertad enorme, este, porque antes tenía que pedir permiso para salir, no sé, un lunes a las tres de la tarde, si tenía algún compromiso, tenía que pedir permiso o de plano no podía salir y ahorita son tres de la tarde, cuatro de la tarde, la hora que sea y puedo salir, ¿no? A donde yo quiera, no tengo que pedirle permiso a nadie y eso para mí es, es, este, invaluable, ¿no? Porque es mi libertad y es lo que yo quería y estoy ganando dinero, ¿no? O sea, este, eso es fantástico, ¿no? Voy a mi, al cajero de mi, de mi banco y meto la tarjetita y dinero, digo, guau, y no tengo que ir al tráfico y a la oficina y encerrar, ¿no? Entonces, yo realmente estoy muy feliz y muy contenta de estar aquí. Entonces, la gente que nos esté viendo, o sea, de verdad, yo sé que hay mucha gente que a veces se queja y dice, no, pues es que mi trabajo, mi jefe, que no sé, que bueno, pues hace algo para cambiar esa situación, ¿no? Así como nosotros lo hicimos, así como yo lo hice, haz algo ya, o sea, no te quejes y haz que las cosas sucedan, ¿no? Para que puedas vivir este estilo de vida que es, para mí es fantástico vivir esto, o sea, es fantástico. Claro, claro. Si es verdaderamente importante para ti, tú vas a hacer algo para que sea una realidad. Si no es importante para ti, bueno, solo busca una excusa y ya, no hay ningún problema. Y te digo una cosa, yo he recibido en las últimas cinco semanas más de 18 mil dólares por parte de Guasanga. 18 mil dólares, una cantidad que tú dices, guau, no lo puedo creer. Pero se magnifica más, pareciera que fueran 180 mil dólares por la manera de cómo los gané, desde mi casa. Porque yo he salido a tocar puertas, yo he salido a dar presentaciones, yo le he dado vuelta a todos los ángeles, al norte de California, para abajo, o sea, sí me ha ido bien, pero he trabajado también. Y el hecho de que tú empieces a ganar dinero desde la comunidad de tu casa, te hace sentir como un millonario, porque parece que tienes como que un activo, como que eres dueño de una fábrica, se está manejando todo en autopilot y el dinero está llegando. Y tú dices, pues esto está fantástico, es increíble. Mira, ahora yo tengo una cosa, con el plan de pago que tiene Guasanga, porque no somos un multinivel, es un programa de afiliado, con 6 personas que tú traigas a la escuela, a este programa de principiantes, vamos a suponer que tú ingresaste el día de ayer y te traes a 6 amistades tuyas, tu mercado caliente, y ellos deciden participar en este programa de 30 días, pero continuar con el desarrollo de su negocio online, estas 6 personas te pueden traer más de 480 dólares cada mes, estamos hablando casi 500 dólares al mes, con 6 personas que estén en la escuela contigo. Yo te digo una cosa, 500 dólares extra al mes a una familia aquí en los Estados Unidos, transformas, transformas su estilo y su calidad de vida. Pues con 500 dólares al mes tienes ahora dinero extra para comprarle la ropita más linda a tus hijos, los puedes llevar a salir a comer, le puedes comprar las cositas que ellos quieren, a tu esposo le puedes dar los regalitos, porque tienes 500 dólares en el bolsillo que son extra, va a cambiar realmente tu estilo y tu calidad de vida. Vamos ahora con Mariema, Mariema, ahora sí tu micrófono funciona, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Ok, es que no me podía salir porque se cortaba la grabación, discúlpenme. Pues mira Luis, sí, mi estilo de vida ha cambiado un montón, cuando estábamos planificando hacer esta reunión me puse a pensar en diferentes cosas que yo he hecho. Primero, cuando yo me gané mis primeros 2000 dólares con guasanga, pude darme el lujo de ir a Cancún, que yo nunca había ido. Tú me viste que yo parecía una chiquita. Quería comer toda la comida del menú, beberme todo lo que había allí. Una experiencia de verdad bien, bien única. Luego de eso, seguí generando comisiones, como dice Yadira, desde mi casa. La cosa se puso súper buena y pude darme el lujo que hacía cuatro años yo no iba a Puerto Rico. Soy puertorriqueña, estoy en Texas hace ocho años, sin ver a mi madrina, ni a mis primas. Yo no tengo mamá, no tengo papá, pero esa es mi familia. Tuve 15 días allá, de playa en playa, con mi hija, mi esposo estuvo como una semana y media. Nos pudimos dar el lujo de recuperar ese dinero que él perdió por estar trabajando, porque cogió esos días libres. Él nunca podía coger una semana, porque una semana son como mil dólares menos en el budget. Y pudimos darnos ese lujo, todas las nenes y yo, que eso para mí también fue como que wow, esto no lo hacíamos hace años. Después de eso, y como quiera hice $1,500 dólares mientras estuve de vacaciones, que yo misma, y siete afiliados, todos en piloto automático con lo que aprendemos en el Dream Team, cómo trabajar con las redes sociales, cómo poner tus videos. Yo lo que me hacía era videos de la familia, me conecté a un hangout directamente desde la playa. Realmente tú no estás trabajando, como quien dice, es presentando lo bien que te va con tu familia. Y lo último que voy a hacer ahora, bueno, pues yo no trabajo. Ya yo recuperé mi salario y lo sobrepasé. En septiembre tuve un mes de $10,000 dólares. Eso era un sueño. Yo siempre decía, ¿qué se sentirá de ganar $10,000 dólares mensuales? Esa gente que se los gana. Y lo pude lograr con mi blog. Y ahora voy para Barcelona. Hoy pagué mi hotel. Hotel 6 estrellas, el Vela. Yo creo que yo nunca he estado en un hotel 6 estrellas en mi vida. Voy para un crucero ahora en mayo con mi familia, con mis dos hijos y mi esposo. Y voy a estar con todos ustedes. ¿Qué te puedo decir? Mi vida es otra. Totalmente. Estoy muy contenta y generando comisiones. Mira, yo le estaba comentando ayer, mi semana más floja, que yo no venda, yo por lo menos entro $350 dólares a mi casa. Que yo digo, ok, no me fui en cero. O sea, las ventas, el dinero, no te entraron $1,000, pero he sabido ganarme $2,000 en un día. Que son buenísimos, ¿no? Te digo, yo estoy viviendo un sueño. Ya no hay nada que me ponga triste. De verdad se va el estrés. Me quité un peso de mi hombro. Yo vivía, de verdad, no me va a dar el cheque. Lo que cobró son $1,600. Ya me quedan $300. ¿Qué voy a hacer? Aquí digo, ok, espérate, tengo que mover este producto. Vamos a trabajar. Y puedes subir tu ingreso. O sea, no me controla un cheque. Y pues esa es mi experiencia, de verdad. Veo el 2014 por lo menos unos $60,000 y muchas vidas cambiadas y mucha gente en estos paneles. Fantástico, fantástico. Muchas veces nos escuchamos nosotros, personas que nos dicen, y hace poco una pareja nos estaba diciendo que el esposo sale a las 6 de la mañana de la casa al trabajo y regresa a las 7, a las 8 de la noche. Y realmente puede ver a los hijos, estamos hablando ya el viernes en la noche, a lo mejor el sábado. O sea, toda una semana ellos por dentro, ¿cómo puede ser? O sea, ese es el despropósito de la vida, ¿no? Poder dedicarle tiempo. Tiempo a tus hijos, especialmente cuando están pequeños. Yo me levanto todas las mañanas con mis hijos, desayuno con mis hijos. Cuando ellos llegan a casa, nosotros estamos en casa, intencionalmente tenemos nosotros tiempo en nuestra agenda para dedicarle a nuestros hijos porque sabemos que no va a estar aquí. Ese es el propósito de vivir. Y gracias a que podemos nosotros generar ingresos online, nos permite, nos permite estar en control de nuestro tiempo. Porque cuando no estás en control de nuestro tiempo, otra persona va a controlar tu tiempo. Y el tiempo es vida. El tiempo no es oro, no es plata. El tiempo es vida. Vamos ahorita con Ada, ¿verdad? Creo que no hemos hablado con Ada. Hola, Ada, ¿cómo estás? Cuéntanos de ti, tu estilo de vida. Bueno, Luis, yo soy la mujer más feliz del mundo. Yo estoy súper bien. Mira, para contarte que, como dice Mariema, Dios mío, de verdad que yo no sé, yo creo que la carga mía era la más pesada porque yo sí que me he quitado un peso encima. Yo tengo tres hijas menores de edad y para tú hacer desayuno, vestir a tres niñas, bregar con la escuela y todo eso, mi día comenzaba a las 4 y media y a las 5 de la mañana. Aunque mi esposo me ayudara, pero como quiera a las 5 de la mañana para hacer todo eso, dejarlas en el colegio, salir de mi trabajo a las 5, 5 y media, recogerla una en una en un colegio, la otra en otra escuelita porque son diferentes edades. Llegaba a casa casi de 6 y media a 7. Desde las 5 y media de la mañana comenzaba mi día. No tenía tiempo para mí, no tenía tiempo para hacer lo que me gusta. Yo soy una amante freak del gimnasio, me encanta el fitness y para yo ir al gimnasio eso era cuesta arriba. Tenía que hacer este magia casi para ir un día a la semana y poder compensar con el fin de semana. Hoy, lo más que a mí me gusta de este estilo de vida, de trabajar desde casa y generar un ingreso por internet, es que puedo controlar mi tiempo. Hoy yo me levanté, yo comencé hoy a la 1 de la tarde, llegué a casa, desde por la mañana salí con mis dos hijas que las tenía que llevar a vacunar, no tuve que pedirle permiso a un jefe para ir al pediatra a vacunar a mis hijas. Y cuando salí del pediatra, no la quise llevar al Nelsar y me quise quedar con ella. O sea, lo podía escoger, no tenía que ir corriendo con un estrés a dejarla cuidando para virar. Mis hijas están ahí acostadas las dos. Le di comida, las acosté, porque, bueno, tenía el compromiso de la transmisión. Y de verdad, nada se afecta. Ah, y cuando llego, que entro a Facebook, veo un mensaje que una afiliada me está diciendo, Ada, envíame la contraseña para entrar al círculo interno. Y cuando chequeo, solita, se reactivó en círculo interno, se reactivaron dos. O sea, todo eso en piloto automático. Yo estaba afuera, yo estaba en el pediatra. Cuando llegué, tenía dos nuevas personas afiliadas que estaban interesadas en este programa, ¿verdad?, del programa para principiantes de marketing online. Se activaron solitas en piloto automático y mi dinerito está ahí depositado en mi cuenta. Así que para mí ha sido un cambio del cielo a la tierra. Estoy súper contenta, súper feliz. Yo no cambio esto por nada. Ahora yo controlo mi tiempo. Todo lo que yo quiero hacer, lo puedo hacer, ¿verdad? Si tengo que irme de vacaciones, no tengo ese estrés de que no dan vacaciones en Navidades, que eso me pasaba en mi trabajo. Yo soy de República Dominicana y para yo ir a mi país en diciembre, eso era, bueno, hace como cinco años no voy, porque nunca podía salir en diciembre. No podía salir en Navidades. O sea, ahora no. Ahora yo escojo cuando salgo. El martes, acá en Puerto Rico, el gobierno dio ese día feriado. Mi esposo no trabajó. Y su mujer se pudo quedar con él en casa y lo invité hasta a comer con la Pioneer. Así que no tuve ese estrés de que yo tenía que ir a trabajar. Sí, porque yo trabajaba aquí en una empresa norteamericana y esa gente no tienen día libre. Para ellos no existe eso de feriado. Yo trabajaba todo el tiempo, todos los feriados. Así que yo invito a toda la persona, a ti que me estás mirando, si eres madre soltera con tres hijas, si eres casada, si no tienes hijos y quieres un mejor estilo de vida, bueno, aquí tienes la oportunidad de hacerlo. Aquí te vamos a enseñar cómo desarrollar este negocio por Internet. Te vamos a enseñar a generar ingresos por Internet. No importa que estés en ventas directas multinivel, en programas de afiliado. No importa el emprendimiento que estés desarrollando en Internet. Aquí te vamos a enseñar estrategias de marketing online. Así que aquí, ahí abajo. Excelente. Gracias, Ada. Y lo que tienes que hacer es, aquí abajo, hacer clic en el botón con tu tarjeta de crédito, ingresar. Estamos hablando de 80 dólares y te vamos a entregar ya un plan de trabajo para que empieces a aprender todo sobre el marketing online. Es mi opinión personal que no hay razón por la cual tú no deberías estar ganando 1,000 dólares, 2,000 dólares, 3,000 dólares cada mes a través del Internet en los próximos 90, 3 meses, 4 meses, 5 meses. No hay nada que se está deteniendo. Hazlo ya de una vez y empieza ya a crear una vida plena, una vida próspera, una vida llena de abundancia, felicidad, amor con los seres queridos que realmente vienen siendo tus amistades, tu familia. Muy bien. Así que ingresa hoy mismo. Vamos entonces con Ángel desde Venezuela. Ángel, ¿cómo estás? Guau. Muy bien, muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Listo, listo. Bueno, nada, mira, lo que quiero comentarles acá a todas esas personas que nos están viendo. Gracias a ustedes, chicos. Siempre muy agradecidos de poder compartir este tiempo para aportar muchísimo valor a las personas que nos están viendo ahora. Y hablando precisamente de calidad de vida, mira, a todos aquellos que nos están viendo y que están escuchando este contenido tan especial. Una cosa es vivir y otra cosa es saber vivir, ¿ok? Y nosotros tenemos que tener claro ambos escenarios. Mira, no podemos nosotros, evidentemente, dejarnos llevar por lo normal, por lo tradicional. Si nosotros queremos escapar, queremos, digamos, liberarnos de algo que no nos gusta. Si queremos ir hacia un mejor estilo de vida, si queremos ir hacia una mejor forma de vivir, queremos tener más tiempo con nuestra familia. Tenemos que luchar por ello. Tenemos que trabajar por ello. Porque ahí es donde tú vas a comprender qué sentido tiene vivir, ¿ok? No puede ser que tú consideres que vivir es pasar 50, 40, 35 años trabajando esforzadamente para compartir un pequeño tiempo con tu familia. Realmente eso no es vivir, ¿ok? Hay muchas cosas más importantes que eso y nosotros tenemos que luchar por eso. Y yo sé que tú lo quieres hacer porque dentro de ti, en tu corazón, tú que nos estás viendo ahora, está hacer lo necesario para vivir, pero para vivir tranquilo, para vivir feliz. Y déjame decirte, se puede hacer. Se puede hacer porque todos los que estamos acá estamos en búsqueda de eso, de esa tranquilidad, de ese disfrute con las personas que nos interesan, con las personas que nos importan. Y hacer las cosas que nos apasionan, que nos dan gusto, que nos dan felicidad. Se trata de eso. Es bien sencillo. Mira, ¿y tú sabes por qué tú también lo puedes lograr? Tú que estás viendo esto ahora. Porque las cosas están cambiando. Los seres humanos somos seres evolutivos. Es decir, la manera como se trabajaba hasta hace 5, 10 años no es igual a la manera como se trabaja ahora. Hay muchos cambios. Y si nosotros no nos adaptamos a esos cambios, evidentemente nos vamos a quedar rezagados, nos vamos a quedar estancados. Y no podemos permitirlo, no lo podemos hacer. ¿Qué significa eso? Mira, yo soy un profesional en el área de ingeniería, no estaba muy de acuerdo con muchas cosas. Es decir, yo no estaba de acuerdo con estar de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde trabajando mucho, 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 mucho. Para no tener dinero luego, al final del mes. No estoy de acuerdo con eso y nunca lo estaré. ¿Por qué? Porque yo merezco más. Porque yo soy un ser humano que ha llegado a esta tierra para disfrutar su tiempo, para disfrutar su vida. ¿Sí? Pero esa decisión la tienes que tomar tú. Eso no lo va a tomar nadie por ti. Tú tienes que tomar esa decisión. ¿Quieres más de la vida? Esfuérzate más. ¿Quieres recibir más? Trabaja más. Pero no por un jefe, no por un empleo. Trabaja más por ti. Dedica toda esa energía en ti. Porque realmente tú eres lo que vales. Tú eres ese elemento valioso por el cual tú vas a luchar muchísimo. Para que tú puedas entonces compartir ese desarrollo, compartir ese bienestar, compartir esa energía con las personas que te rodean. Se trata de eso. ¿Te das cuenta que es muy sencillo, no? Entonces, en relación a esos nuevos cambios, mira, la internet, los medios de comunicación, es necesario que tú los entiendas. Es necesario que tú los entiendas porque este es el futuro. ¿Sí? Si tú estás ahora desarrollando un negocio o tienes las intenciones porque estás en un empleo, no tienes el tiempo, tienes las intenciones de desarrollar algo, tienes que comenzar a prepararte en lo nuevo. Y lo nuevo verdaderamente es toda esta dinámica que se está dando en torno a los medios de comunicación, en torno a la internet. Es decir, para cualquier profesional, para cualquier persona que desarrolla negocio, hoy por hoy es totalmente importante entender cómo funciona la internet. ¿Sí? Si tú logras eso, tú vas a poder ganar tiempo y en consecuencia vas a poder ganar dinero. ¿Sí? Nosotros, a menor esfuerzo, mayor beneficio. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora y por ello es que nos estamos proyectando en el internet. Estamos dejando que toda esa imagen, que toda esa estructura de marketing trabaje por nosotros mientras nosotros nos dedicamos a otras cosas. ¿Ya? Yo tengo mis plataformas de video, tengo mi blog, tengo mis embudos de marketing, tengo una serie de elementos que están trabajando por mí mientras yo estoy dedicado a otras cosas. Mira Luis, te comento un poco. ¿Tú sabes qué siempre yo quería hacer? Estar en una academia de baile. ¿Qué puedes creer? ¿Qué puedes creer? Que ya en lo que yo comencé a ganar tiempo, comencé a hacer las cosas que me gustaban. Ahora yo estoy en mi academia de baile, ya hago una presentación al mes, ¿ok? En el reality show. Los invito cuando vengan para acá para que vean a este profesional del baile. Está buena. Me dediqué a uno de los deportes que me gustan muchísimo. Mira, yo soy un joven contemporáneo porque ya tengo mi edad, pero no se las voy a decir. Pero ¿qué sucede? Para tú practicar un deporte tienes que entrenarte. Tú tienes que entrenarte, tienes que ir a las maratones, tienes que ir al gimnasio, tienes que estar en condiciones para que puedas ser competitivo. ¿Sí? Entonces, yo no tenía tiempo porque tenía que trabajar de 7 a 5 de la tarde, pues ya eso no más, ya no más. Ahora yo puedo hacerlo, ¿ok? Yo me puedo entrenar y estar en mis competiciones. Y lo mejor de todo es que casi llevo 3 campeonatos ya llegando. No he ganado, no he ganado, pero he llegado al segundo lugar. Yo estoy seguro que muy pronto me voy a llevar el campeonato. Entonces, lo que quiero concluir acá es que te dedicas a hacer lo que te gusta. Te dedicas a hacer lo que te gusta. Y no vas a tener el problema de que el dinero no va a llegar. Porque lo vas a tener todo bajo control. Vas a tener tu vida bajo control. Y de eso se trata. Ahora bien, si tú quieres comprender todo esto, si tú quieres de verdad sacarle muchísimo provecho a toda esta tendencia, a toda esta novedad que se está dando alrededor del internet y de los medios de comunicación para obtener clientes, para obtener socios, para obtener prospectos, para avanzar en tu negocio multinivel, te podemos ayudar. Tenemos acá un programa que te va a permitir a ti entender todo esto. Y que en consecuencia te va a ayudar a ti a ganar tiempo. Porque si tu negocio avanza, si tu negocio funciona, realmente lo que vas a comenzar a hacer es a ganar tiempo para ti. Calidad de vida. Así que mira, mi consejo para ti y realmente de corazón te lo digo. Entra a este programa. Son 80 dólares. Te estamos dejando muchísima información, muchísima experiencia. Si no tomas tú la decisión, nosotros no la podemos hacer por ti. La decisión es tuya. Libérate de esos miedos, libérate de esas dudas, porque realmente esto tienes que entenderlo. Si no lo haces hoy, estoy seguro que dentro de un año o dos lo vas a tener que hacer. Y aprovecha lo que este es el momento correcto, este es el momento adecuado, porque estamos acá. Todos estos emprendedores para ayudarte. Así que abajo de este video, aplicación, llena ahí todo lo que tengas que hacer y comienza a trabajar y comienza a prepararte, porque esto te va a beneficiar mucho. Ángel Ramírez por aquí, tu eterno servidor. Chicos, continúen. Excelente, excelente. Y ya para terminar, porque estamos ya al tiempo de cerrar aquí la presentación. Lo que tienes que hacer ahora, lo que dijo Ángel, haz clic en el botón, ingresa ya a este poderoso programa para principiantes de marketing online. Poderoso programa de 30 días. Yo sé que estás viendo este programa y yo sé que ya lo quieres tener. Ya yo sé que quieres participar. Ya yo sé que lo valoras. Es cuestión de que ahora ingreses y pon tu plan en marcha. Mira, yo te digo una cosa. Si tú haces lo que nosotros estamos haciendo y le dedicas tiempo, 10 meses, 8 meses, 12 meses, a crear un branding personal sólido en el internet, vas a monetizar el internet en los próximos 20 años. Te lo garantizo. Lo estamos haciendo nosotros, tú también lo puedes hacer. monetiza el internet, monetiza tu pasión, monetiza tus conocimientos y te garantizo que el estilo de vida y la calidad de vida que vas a tener va a mejorar muchísimo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a los panelistas. Vamos ya a despedirnos de todo el mundo. Gracias. Ingresen ahora mismo. Y nos vemos en el programa para principiantes. Ahí te esperamos. Muchas gracias, Mariema. Gracias.